La Defensoría de los Habitantes se mantiene atendiendo las solicitudes de intervención de la población y la mayoría de esas van dirigidas al beneficio del bono proteger, ya que algunas personas perjudicadas en su trabajo por el COVID-19 no lo reciben aún. Así lo informó la jefa regional Brunca de la institución, Yancy Mora. La casuística siempre se mantiene, incluso ahorita en un análisis que se hizo en la Defensoría se denota que más bien se están atendiendo una mayor cantidad de denuncias y precisamente aumenta con el tema de esta pandemia, ¿verdad? Casi que todas las solicitudes de intervención de alguna u otra forma están relacionadas con el tema COVID. Entonces hemos recibido cualquier cantidad de llamadas, porque sabemos, a través de las llamadas nos damos cuenta de todas las situaciones que están pasando los habitantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema del bono proteger es uno de los que genera más cantidad de denuncias o cantidad de consultas, porque las personas solicitan y no les ha llegado la, digamos, no les han dado respuesta, tal vez les han dicho que en su caso están análisis, pero no le dan respuesta. Otras de que les había llegado una notificación, por ejemplo, gente que les llegó una notificación diciendo que tenían una condición, que había una situación que investigar porque eran funcionarios públicos y la gente dice, bueno, nosotros no somos funcionarios públicos, entonces todo un proceso al cual existe en estos momentos en la Defensoría un equipo que le está dando seguimiento. En segundo lugar está el tema del acceso al agua. Bueno, algo que siempre es, digamos, el día a día, las solicitudes de agua. Y la Defensoría le ha estado dando mucho seguimiento a eso también porque el agua se relaciona mucho con el derecho a la salud y entonces al no haber agua en algunos lugares donde cortan los servicios, ahora con el tema de la escasez y demás, entonces la gente tienta a poner denuncias ante la Defensoría con el fin de que se les resuelva la situación del preciado líquido. El tercer punto está la salud debido a que la situación de citas se está agravando en los centros médicos. Que han sido en estos momentos postergados, ya sabemos que hay una lista de espera grandísima y que la gente está esperando respuestas desde hace mucho tiempo. Y esto se agrava obviamente con el tema de que la mayoría de recursos van a la atención del COVID. Por otro lado, como parte de las acciones también en las que trabaja la Defensoría, son conversatorios con dirigentes en todo el país. Ya se tuvo la cita con representantes de la zona sur. Esta semana estamos trabajando con, bueno, la semana anterior trabajamos el tema de los conversatorios con la señora Defensora de los Habitantes. Esta pandemia nos ha generado muchísimos problemas. Las personas sabemos que la están pasando mal porque son las mismas personas las que nos están indicando que las están pasando mal. Al contarnos todas esas situaciones y también muchas soluciones de las que ellas proponen, entonces se genera la necesidad de también conocer cuáles son las soluciones que se están dando desde la población para un tema de reactivación económica. O sea, cuando esto pase o cuando ya ingresemos a la nueva normalidad, tenemos que tener una serie de proyectos o visiones de cómo vamos a empezar a reactivar la economía. Sobre la atención, desde el pasado 19 de marzo, el servicio que brinda la institución continúa de forma virtual o telefónica. En estos momentos estamos haciendo un trabajo bastante especial, ¿verdad? El COVID y esta pandemia ha venido a cambiar toda la forma de vida de las instituciones, de las personas, cómo hemos estado tramitando ciertas cosas. Esperamos volver a la normalidad pronto, ¿verdad? Pero siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, en estos momentos la Defensoría está trabajando a puertas cerradas, lo que no significa que no podamos estar atendiendo por otros medios. Más bien, le estamos facilitando a las personas los medios tecnológicos que pueden las personas revisar en la página de internet de la Defensoría de los habitantes y ahí se van a encontrar medios como WhatsApp, los teléfonos a los cuales pueden acudir, el número de fax, correo electrónico, etc. La idea en estos momentos es no sólo cuidar al personal de la Defensoría, sino cuidar a las personas que acuden a nuestros servicios para evitar que tengan que trasladarse hasta la sede regional cuando tienen la posibilidad de hacer una, con una simple llamada, poner una denuncia o un mensaje de WhatsApp, como les estaba diciendo. Entonces, si las personas vienen hasta acá, lo que pueden hacer es que nosotros tenemos los medios de comunicación pegados en la entrada de la oficina y que pueden hacer uso de ellos. Igualmente, tenemos un buzón en la entrada para que si alguien quiere poner una denuncia en el momento que se presenta. Para la respectiva solicitud de intervención, usted puede llamar a la línea 825-87-474 y 4085-00 por medio de la aplicación Defensoría CR y la página web www.dhr.go.cr.